Errante Sónica Radio presenta Resident. This is Resident. Resident in the mix. World live every week. Cada semana, nueva música. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident solo por Errante Sónica. Más música, menos palabras. More music. Less words. Errantesónica.com. Electronic Music Stations. Errante Sónica. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. Sintonizanos desde la web www.errantesónica.com. O a través de Play Store descargando nuestra app. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estás escuchando Elite Underground by Tony Del C. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 posts periódicos enنا. Radio errante sónica. Estación de música electrónica. Escucharnos en www.errantesonica.com Esto ha sido un